¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta masterclass acerca de emprendimiento digital y sobre todo acerca de por qué tus campañas no convierten en redes sociales. Yo sé que muchas personas tienen un negocio en internet. ¿Y cuántas de ustedes a lo mejor no han hecho una segmentación o una pauta publicitaria algún día y no les resultó como ustedes esperaban? Pero primero que nada quiero presentarles a mi amigo Sebastián Peinberg. Él es emprendedor digital desde que lo conozco. Es una persona muy joven, muy activa, muy emprendedora. Pero qué mejor que se presente Peinberg con ustedes y les muestre un poco de su trayecto. Amigo, mi nombre es Sebastián Peinberg, tengo 18 años y soy un emprendedor digital. Me dedico al desarrollo de tiendas de e-commerce. Yo he emprendido desde que tengo 15 años y he desarrollado bastantes tiendas por medio de plataformas como Instagram y Shopify para lograr llegar a otros consumidores. Hace un par de años apenas descubrimos la herramienta de Facebook Ads y sin duda ha sido de lo más útil que nos ha servido para el e-commerce. Desde muy joven me han atraído las ventas, he vendido muchas cosas desde que soy chiquito y esto me ha llevado a entender cómo funciona un cliente y cómo entender a tu cliente. Y una vez que nosotros podemos saber estos pasos y lo convertimos a el nuevo mundo de las ventas digitales, nos damos cuenta de cómo conectar con un consumidor realmente. Y es para esto que funcionan herramientas como Facebook Ads y Google AdWords. Excelente amigo, pues ahora les vamos a hablar acerca de puntos importantes para que ustedes conviertan a través de sus campañas. Si tu negocio no sigue uno de estos pasos, de plano está muerto o se va a morir o de plano va a dejar de motivarte el hecho de gastarte mucha pasta porque no estás haciendo conversiones. Que es justamente en un punto que se encuentran muchas personas porque hay una parte del proceso que solamente sirve para hacer reconocimiento de marca. Muchas personas, yo pienso que el punto número uno por el cual no convierte en Payment es que estas personas ni siquiera se han enfocado en hacer una planeación, una estructura de su empresa digital, tener sus canales de comunicación bien desarrollado, sus redes sociales, su página web, o sea, todo en orden para posteriormente comercializar en forma. Yo creo que el segundo punto más importante es entender el embudo de ventas. Una vez que nosotros podemos ver el embudo de ventas y cómo prospectamos a nuestros clientes, podemos entender perfectamente cómo llegar a más ventas, pero si nosotros no estamos trabajando en un embudo de ventas, sin duda tu negocio está muerto. El tercer punto es acerca de la mala administración del contenido. Imaginemos que hay personas que tienen tiendas digitales, entre comillas. Y no sé tú, Payment, pero yo me he topado en mi Facebook muchas personas que de repente están ofreciendo promociones todo el tiempo, que suben imágenes de su producto en su perfil personal y posteriormente lo suben en unos cuantos grupos, lo comparten, pero finalmente eso no le llega a tantas personas. ¿Estás de acuerdo? Estamos hablando que solo sacan promociones. Contenido de venta, o sea, que te aburre, que a lo mejor te despiertas y dices, ah, no más es pinche bonito, ya sacó tal vez la promoción de los vestidos o algo así, ¿no? Y finalmente, quieras o no, si tienes presencia, tal vez le llegas a uno, dos, tres personas después de mucho tiempo. El contenido debería de estar enfocado más a enganchar a las personas para que comenten, para que esas personas te sigan, se involucren con tu marca, que no solamente vean la venta, que vean un contenido emocional referido a tu negocio para que no tardes tanto en llegarle al consumidor final. Estamos hablando que muchas personas se enfocan en no ponerle atención a esta parte y solo pautar en base a la venta, ¿no? Tal vez haces una campaña, no tienes nada de contenido y anotas ventas. Eso es súper extraño, pero pasa. No hay personas que no tienen nada de contenido en sus páginas y venden. Porque están apoyadas de, no sé, infinidad de empresas digitales que estas empresas se encargan de crear confianza en el consumidor con un buen video. Entonces, acerca de tu contenido con la mala administración del mismo, no causas confianza, no te diferencias y no puedes ofrecer un precio por tus productos. Bueno, el que tú crees. Es porque una vez que haces construcción de audiencia con tu contenido, que realmente encuentras a las personas a las que les gustas, esas personas también te siguen. Se vuelven una comunidad, siguen comprando. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que a mí me ha dado resultados y eso es lo que yo sigo predicando en esta parte del contenido. Le veo mucha importancia porque, pues, si no hay buen contenido, finalmente, ¿cómo te compran, verdad? Es como ir a un restaurante y si no te gusta el producto, finalmente, pues, no lo vuelves a pedir. A todo lo contrario, te buscas uno mejor, lo pruebas, te encanta. Pero detrás hay un cocinero que se encarga de preparar cada platillo, que se encarga de ponerle ingredientes, tú sabes, agregarle el orégano y todo esto. Es lo mismo con los videos, es lo mismo con el diseño gráfico, con tu perfil, incluso con las historias del Instagram. Tú como cuarto punto, Painberg, ¿qué ves dentro del desarrollo de la venta? Primero que nada, queda aclarar que es más fácil venderle a alguien que ya le hemos vendido que a alguien que nunca le hemos vendido. Entonces, si nosotros empezamos con un producto de bajo costo, podemos atraer a clientes potenciales, aunque en ese producto no ganemos dinero. Por ejemplo, en el caso de los tenis, si nosotros directamente no empezáramos por venderle un zapato a la persona, sino un kit de limpieza, sería mucho más accesible. Y ya sabemos que a la persona le van a interesar los tenis. Por lo mismo, este concepto se llama escalera de valor. Y mientras nosotros le vamos vendiendo otro producto y otro producto, cada vez va elevando el ticket promedio, ¿me entiendes? Lo cual hace que al final de cuentas podamos captar muchos clientes muy baratos y luego empecemos a elevar el costo de la retención de esos clientes que ya son clientes que ya te ganaste. Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, creamos una campaña de conversión con un producto de muy bajo costo y lo siguiente que va a pasar es que el costo por compra va a ser muy bajo. Entonces, vamos a estar recibiendo muchas compras de clientes que ya confiaron en nuestra marca. Y posterior a ello, nosotros generamos campañas de retargeting para volver a llegar a esos mismos clientes que anteriormente ya les habíamos vendido y les volvemos a dar una nueva oferta. De, oye, nos puedes comprar ahora este producto. Y con ello, elevar nuestro ticket promedio, ¿me entiendes? Y lograr vender el producto que al final de cuentas nosotros buscamos vender. Entonces, como cuarto punto... Escalera de valor. Tú recomiendas hacer una escalera de valor. Es correcto. ¿En qué campañas tú has aplicado una escalera de valor? Por ejemplo, ¿cómo tú lo aplicarías? Me interesa saber, primero, en qué campañas has participado. Segundo, me interesa saber mucho cómo escalarías una empresa X de... Vamos a ponértela difícil. ¿Relojes? Pues, primero que nada, si podemos ver el caso de Rolex, por ejemplo, te ofrecen modelos básicos y posterior a ello puedes ir eligiendo los modelos más premium. Entonces, si nosotros primero ofrecemos el modelo más básico a un nuevo cliente, pues va a ser el reloj más barato de la marca, ¿comprendes? Pero al final de cuentas, una vez ganado el cliente, va a empezar a gastar más en tu marca de relojes y va a empezar a invertir en relojes más caros, en los más exclusivos, ¿me entiendes? Entonces, algo que aplican muchas empresas es la escasez, el scarcity. Solo a ciertos clientes les venden ciertas piezas limitadas. Por ejemplo, tenemos un caso muy curioso que es Ferrari. Tú no puedes llegar a Ferrari y comprar los mejores Ferraris. Tú empiezas con uno básico y conforme te vas volviendo un cliente de Ferrari, ellos te van ofreciendo mejores carros, porque ellos trabajan muy bien una escalera de valor. Entonces, en esos casos podemos ver la escalera de valor. ¿Y en qué proyectos has participado? Por ejemplo, trabajamos con una tienda de tenis y te comentaba ese factor de empezar con un producto más barato como un kit de limpieza, para después pasar a un par y después a varios pares de tenis en paquete, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, otro caso es trabajando con los cursos digitales, puedes empezar vendiendo una clase con un costo muy accesible, para después vender un paquete de cursos incluso y elevar el ticket promedio. O una clase presencial, una asesoría, todo varía dependiendo de qué producto estemos ofreciendo. Entonces, como cuarto punto, es la escalera de valor. Como quinto punto, yo les recomendaría a muchas personas tener una página web. No sé por qué a muchas personas les gusta vender a través de sus redes sociales, esa cosa no está hecha para vender, esa cosa está hecha para que tú creas contenido, para que le metas fotos, para que hagas en vivo, literalmente tiene historias, para que tú le metas filtros, para que estés interactuando, para que compartas contenido. Esa madre no tiene un almacenamiento limitado que te diga, oye, güey, ya se te acabó, güey. Necesitas comprar más publicaciones. Nel, tú súbelo lo que quieras, güey, comparte y mándalo y ya, si deshaz. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Sí. Una página web está más enfocada al comercio electrónico, al blog, a los cursos, a... Bueno, ahí puedes hacer infinidad de cosas y llevar un control de una base de datos. ¿Qué se va a hacer otro punto? Esta parte es tan importante que si tú no le pones el empeño necesario, no sabes si vas a utilizar WordPress o si vas a utilizar Shopify y si consideras que tu producto se debería de vender en una o en otra. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pienso que una página web es demasiado útil para enviar tanto a tus clientes importantes, a tus redes sociales, como que estas personas lleguen aquí y finalmente realizan una compra en tu tienda en línea, tanto en Shopify como en WordPress. WordPress, algo que sí les tengo que decir es que requiere de mucha educación esto del marketing, pero déjame decirte que lo vale totalmente porque es una inversión que tú le metes a tu cerebro y posteriormente sale hecho dinero, ¿no? Es muy interesante. Entonces, amigos, ha creado una página web para poder atender mejores a sus clientes, para que estas personas entren más en confianza con su producto y que ordenen a la hora que se les pegue la fregada gana, porque neta a veces no podemos estar escribiendo mensajitos a todas las personas. No manches, es muy difícil, te duelen los pulgares, hay que estar lidiando con los clientes. No, no, no. La información ya está en tu tienda en línea. Estas personas ya te vieron, ya te reconocen, ya te consumen en tu página web sin necesidad de que te estén preguntando cosas. Si llegan a tu página web por alguna razón para preguntar algo, se le atiende y ya se le manda el link de compra donde también hay otros datos y toda la onda. Hay formas de atender a los clientes. Ahora, te cedo la palabra para el siguiente punto, amigo. El sexto punto es respecto a la estrategia de la campaña, ya que si tú no llevas una estrategia adecuada a la hora de realizar tu campaña, tú en ningún momento vas a lograr convertir. Y para esto claramente se requiere tanto conocimiento de la herramienta de Facebook Ads y de cómo funcionan todas sus opciones, como un conocimiento de marketing para entender la estructuración de la campaña. Si nosotros logramos estructurar bien nuestra campaña, vamos a obtener resultados inmediatos. De verdad, nosotros hemos estructurado campañas que nos dan resultados increíbles en muy poco tiempo. Gracias a estar testeando mucho, el testing es lo más importante. Y punto número dos, saber perfectamente qué estamos haciendo en cuanto a toda la estrategia de la campaña. Entonces, el punto número seis es la educación con respecto al marketing, con respecto a la herramienta de Facebook Ads para estructurar la campaña. Pues el punto número siguiente que yo considero de los más importantes, amigo, es acerca del seguimiento de los leads potenciales. ¿Qué es un lead? Un cliente, un cliente potencial, ¿ok? Resulta que hay muchas personas que reciben mensajes que efectivamente logran hacer una conversión, ¿no? Que les gusta, que ya están interesados, pero por alguna razón la página dejó de hacer contenido. Justo cuando ya estaban a punto de llegar al oro, cuando ya estás cavando y ya tienes el diamante acá, acá, lo dejan de hacer. Pierden dinero, pierden seguimiento. Y otro punto importante es que muchas personas solamente se dedican a hacer campañas, pero con sus datos, con los datos que ya tienen, ni hacen WhatsApp marketing, ni hacen email marketing. Y otra herramienta que se está poniendo súper de moda es Money Chat. ¿Qué puedes hacer seguimiento de los usuarios a través de esta aplicación con Messenger? Es como email marketing, pero del futuro, ¿no? Ahora es con Inbox. Y claro, tiene mil funciones Money Chat. Yo considero que es eso. El seguimiento a todos esos usuarios, tanto clientes que ya te compraron como nuevos clientes, como la persona que está en un punto intermedio, también instale un CRM, mide en qué punto va el cliente y listo. ¿Cuál es el octavo punto, Payvert? El octavo punto es acerca del retargeting. Es muy importante a la hora de hacer retargeting que ya que hiciste una campaña inicial para captar clientes nuevos, que luego esos nuevos clientes potenciales los estés tratando a través de otras campañas. Una vez que interactuaron con tu marca inicialmente, ellos van a necesitar seguir viendo contenido activamente de tu marca para que ellos puedan recordarte. Entonces, las campañas de retargeting son súper importantes por eso, porque recuperamos clientes potenciales y hacemos que clientes potenciales que todavía no te han comprado se acerquen cada vez más a la compra. Sin duda, es de las campañas más rentables incluso, porque son audiencias únicas las de los clientes que ya adquiriste. Entonces, sin duda, yo recomendaría que si quieren campañas rentables, trabajen con retargeting. Ok, el noveno punto yo pienso que es tu equipo de trabajo. Si tienes una buena cámara, si tienes un buen celular, incluso tu equipo, o sea, las personas que colaboran contigo, qué especialidad tienen esas personas, cómo te aportan, qué tanta facilidad te brindan para que esas personas sigan generándole al negocio. Entonces, aparte de eso, cuando ya tienes muchos clientes, cuando ya tienes muchos usuarios y hay muchas cosas que hacer y tienes dinero para invertir, necesitas meterle dinero a la infraestructura, a las personas, ¿no? Hacer que ese dinero gire y que te haga crecer más. Y es mucho, esa es una de las grandes preguntas de las personas que van a trabajar en marketing digital. ¿Yo lo puedo hacer todo? Pues la verdad es que sí y no, porque al principio puede ser un autoempleo para comenzar a monetizar, pero posteriormente se vuelve tan grande que te quedas, no mames, güey. ¿Dónde le meto más gente, güey? En las historias, en las publicaciones, en las pautas, ahora en el Analytics, el Google Analytics, este, el AdWord, no manches. Tienes tantas cosas que tienes que delegar tu trabajo, tienes que asignar puestos, bueno, al principio lo entiendes todo tú, como la cabeza, como el creador, como el emprendedor, pero finalmente entiendes tu negocio, sabes cómo funciona. Y a veces las personas quieren marketing en AdWorks, quieren Google Analytics, quieren AdSense, o sea, quieren Facebook Marketing, quieren LinkedIn y toda la onda, pero ni siquiera saben por a qué lo quieren. ¿Estás de acuerdo? Finalmente, terminas delegando para diferentes cosas y te vuelves una agencia, tienes un montón de cosas que hacer. De todas maneras, aunque tú tengas un e-commerce, tienes muchas cosas que hacer y tienes que delegar en todas esas partes. Lo que intento decirles es que vean lo complejo que es, tampoco es fácil hacer marketing y asignar puestos a otras personas creo que es muy bueno para que esas personas se esfuercen en hacer crecer la empresa en esos puntos en específico. Yo creo que el décimo punto y el más importante es SEO y S&M, que sería la optimización de motores de búsqueda y el marketing de motores de búsqueda y primero que nada hay que saber distinguir entre ambos. Uno es la optimización que metes en las palabras de tu página para lograr un mejor resultado orgánico y el otro se genera a través de resultado pagado. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos aplicar una combinación de las dos, tanto para optimizar el resultado de nuestra página, tanto como para potenciar incluso el resultado económicamente hablando. Entonces, yo creo que esta herramienta es tan útil en las páginas porque si estás posicionado en el lugar número uno en Google, sin duda vas a estar recibiendo ventas y sin duda vas a estar recibiendo llamadas de clientes potenciales. Pero si no estás posicionado en Google, nadie va a encontrar tu negocio. Sí, 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 claro. Es un hecho que muchas personas ni siquiera diferencian entre qué es lo que necesitan. Si necesitan SEO, que tarda, como tú dices, un chingo en posicionarse ocho años, cuatro años, tal vez un año, pero ahí vas a estar en la quinta página y toda la onda. Finalmente, Google le da prioridad a las personas que están pagando, las que lo hacen bien. ¿Ok? Entonces, si una persona hace SEM, que te metes ya a las pautas, pues tienes más probabilidades de que ser, ¿no? Entonces, amigos, quiero que diferencien y creo que aprendan acerca de todos estos puntos. En fin, nosotros tenemos un curso de marketing digital muy completo, se los vamos a dejar aquí abajo para que entren y lo vean y obviamente les habla acerca del crecimiento de su empresa, cómo desarrollar a las personas desde abajo, a personas que no saben nada de marketing o incluso cómo desarrollar a personas que ya saben marketing, pero cómo las puedas integrar a tu Kipro y hacerlo crecer. En fin, nosotros somos emprendedores y nos dedicamos a hacer marketing digital, así que, ¿qué les podemos decir? Estos puntos son los que que yo veo que necesitan las páginas para crecer y obviamente vamos a hacer una segunda parte porque esto es apenas el comienzo de, bueno, de muchas clases que vamos a estar haciendo de manera gratuita, masterclass y para que, pues, puedan vender mucho más porque esto es para ustedes, para las personas que están efectivamente haciendo pautas, se están pagando, se están educando para tener un mejor resultado en las redes sociales y para que emprendan. ¿Tienes algo que decir, Feinberg? Lo más importante es que constantemente nos estemos educando para conocer las nuevas herramientas y cómo pueden ser útiles para nuestro negocio digital. Sin duda, lo que a mí más me ha servido es saber que toda la información se encuentra ya en internet. excelente. Entonces, hay que ponernos a estudiar para seguir potenciando nuestro negocio digital. Excelente, amigos. Solo decirles que se suscriban aquí a la página de Orange y también que se suscriban a la página de Expreso. Nos dedicamos tanto al marketing digital como a la producción de contenido digital. Entonces, si nos necesitan para una consulta de manera gratuita, por favor, escríbanos aquí abajo y te podemos ayudar con tu negocio. ¿Verdad? Entonces, estamos al pendiente. Te vemos en un próximo video. Chau.